Tempranito, sí, porque en algunas mesas no había boletas nuestras, entonces, bueno, esa desesperación de cubrir rápidamente las mesas con boletas nuestras, pero bueno, ya se fue acomodando y se fue ordenando. Estuve temprano recorriendo las escuelas, en general la mayoría no hubo mayor dificultad, qué sé yo, la escuela Babio empezó un poco más tarde, y algunas escuelas, algunas mesas, pero en general... ¿Qué fue el motivo? No, una organización, estrictamente organización electoral. Voy a seguir recorriendo otras escuelas a partir de votar, por eso quería votar temprano. ¿Dónde va a esperar el resultado? Y creo que voy a ir al comité, porque aparte yo soy vicepresidente del comité, así que vamos a recibir allí.